La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña Y sigue tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga es nada más Que se que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo iluminan tu vereda Y cada herida en la ciudad Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si es tan bonita más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga es nada más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Mujer valiente Mujer valiente Mujer valiente